Colaloca presenta Por ayudarnos a difundir A esparcir este mensaje ¿Pudiste contar tu historia? ¿Te sanó por dentro el alma? Bueno, esta historia todavía tiene que continuar Ah, que no me he muerto Pero si te ayudó a sanar Mira, yo creo Yo creo que Yo, gracias a Dios Yo ya estoy bien, yo ya estaba bien Yo no lo estoy haciendo por mí Lo estoy haciendo por las personas Que en este momento pueden estar sufriendo Cosas similares Peores o menos peores Que lo que yo viví Pero nadie merece estar en esa situación Lo estoy haciendo por aquellas personas Que puedan ayudar a sus familiares A sus madres, a sus hermanas A sus hijas Como el caso de Józsa Zócol, por ejemplo Que también no hizo la voz, Gloria Mira, por el caso de todas Ella soy yo ¿Tú ya lo perdonaste? ¿Tú ya lo perdonaste, Gloria? ¿Tú ya lo perdonaste, Gloria? ¿Tú ya lo perdonaste? Para Grupo Fórmula Berenice Ortiz Bueno, pues ahí está lo que dice Sí Sí, justo decían eso, ¿no? Que no se parece nada Pero que lo había hecho muy bien Muy bien Lo hizo muy bien Él es muy buen actor Sí Pero él dice que Al contrario de Scarlett Gruber Que tuvo que tomar terapia Después de haber hecho a Gloria Trevi Dice que él no Que porque él tiene su método De actuación diferente, ¿no? Claro Como que no se Se vuelve tanto En el personaje La niña que interpreta a Gloria Trevi En la edad de adolescente Es Regina Villaverde Buenísima Muy buena O sea, una actuación muy buena Es igualita a Gloria Siento que las actuaciones Están muy bien A mí en lo personal Me molesta un poco El antes y el después Que todo el tiempo Te están como Cambiando Y de repente Te haces bolas Ajá Pero sí es una historia muy fuerte Al final todo lo que cuentan Porque después de cada capítulo Sale la versión de Gloria Contando ella Y contando a las personas Los testigos Que fueron parte De lo que estamos viendo Ahora en la televisión Y es una historia de verdad Muy fuerte, Max Porque ya se había hecho la película Sí Que en la película Como que disfrazaban muchas cosas Pero aquí sí está contada por ella Porque eso lo está contando ella Exactamente Entonces ella Es su versión Y testigos también Y lo que Sí, y testigos Más de cincuenta Hay más de cincuenta testigos Y son cincuenta capítulos De la serie Entonces, bueno Vean lo que dijo Jorge Con la loca Presentó